Cuando me rendió al capuzadilla, miraba el seno en la estrería, y cruzada en la tutería, que había de nacer, ahora no me ha ido. Cuando me rendió al capuzadilla, miraba el seno en la estrería, y cruzada en la tutería, que había de nacer, ahora no me ha ido. Ahora no me ha ido, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Ahora no me ha ido, padre querido, padre bendito, luz de Israel. lai 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 lai. lai 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 lai. lai 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 tai lai lai lai. ahhh, ibrahama Dibu, padre isvenido, padre el bendito, luz de Israel. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Música 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 Música